Este tipo de cosas me parecen muy importantes ya que pues ahora todo está relacionado con la tecnología y pues que incluyan a los niños para que ellos también vayan aprendiendo cómo es esto para que no lo usen solo en el juego sino pues también en cosas útiles como en hacer sus tareas, sus investigaciones. Invito a todas las personas para que cada vez que haya invitaciones como estas que asistan porque son muy buenas porque uno puede entender y aprender cómo es todo esto de la tecnología.